y sí por gravedad esto te sube y después te suelta lo que pasa es que me puedes montar con mami sí y vos te pones con los niños ajá porque mami no se va a montar aquí solo ni con vos así se muere no se muere de la pierna porque eso está muy pegado a uno ah bueno, eso no se siente bolero no, yo no le siento el bolero, yo te siento en la barriga pero cuando me meto yo me paso directo me queda uno enviado en la escalera en la escalera en la escalera y 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 Tienes frenos, tienes que soltarlo Ok Obviamente no lo vas a soltar ¿Vos dormiste bien? Si No sé nada Yo creo que ya andas tan tarde ¿Y vos? No, no dormís bien Me quedas tan chavis ¿Viste perfecto? Me quedaba feo Ah, y aquí mismo es esto ¿Sabes que se me parece esto? Como barquisimito ¿Dónde parece? Si parece como Corayaya, Yacambú, Cubiro ¿Vos nunca llegas a ir a Cubiro? Sí Que la muchachora está frenando No, yo le digo que la está conmigo pagando No, yo le digo que la esta conmigo Que me parece que si te lo he paso' No me quedas. ¿La gente se me puso? No me quedas sin ningún olo no hay nada El animalito Esos reyes Pueden si nos venimos Si nos venimos todos para que no estén aquí mientras no esperen porque eso es una una locura haberlos dejado allá ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Mira ese tromado! ¡Míralo! ¡Con la barriga! ¡Un R! ¡Uy! ¡Micorre! ¡Báman! ¡Incuyendo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sacemos!